Traemos este paquete alimentario, sabemos que ha sido una situación difícil en este último año, han sido meses difíciles para todos los sectores, pero sobre todo para todos los más vulnerables. Ha habido una situación que puso de rodillas a países más fuertes económicamente que el nuestro, que ha sido la pandemia. Traemos este paquete alimentario porque sabemos que ustedes como vendedores por cuenta propia viven el día a día, lo reconocemos y lo sabemos. Y les venimos a decir algo más, no están solos, vamos a salir adelante todos juntos como país.